Vamos a huergüensear, esto es Huergüenza W. La sociedad civil presenta Huergüenza W, un espacio para la reflexión. Huergüenza, la sección destinada a dar a conocer las mentiras. Huergüenza W. Buenos días a todas y todos. Así las cosas de W Radio. Es mi programa. Yo soy la estrella. Hay understaros de show. Porque yo me dedico a enamorar mujeres. Yo soy un conquistador. Es una interpretación muy ventajosa. Meses, Meses no soporta mi popularidad. No, 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 no. Él sabe que yo arrebato las taquillas. Pues ya no puedo hacer ningún comentario de intrusión. Yo no soy vanidoso. Y bien sabe Dios que me sobra por ti. Es para hacerlo. Tenga esto. Bienvenido a este programa. Y muchas gracias por dejarnos de entrar. Soy tan hermano, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto. Soy sencillo y soy modesto. ¡Qué maravilla de entrada, Javier! Muchas gracias. ¡Felicidades, Javiercito! ¿Qué tal, tío? ¿A poco no te acordaste de ti mismo? De Mauricio Garcés. Es que yo soy muy fan de Mauricio Garcés, pero está canceladísimo ahorita todo. ¡Canceladísimo! Sí, o sea, en Canal 4, a las 4 de la tarde, películas con Zulma Fayad. Imagínate, uno en la pubertad, pues, ¿qué puede uno pensar? No, más bien ya podemos saber lo que pensabas, ¿no? Pero bueno, vámonos, vámonos. Hoy, esta semana el presidente estuvo, bueno, verdaderamente prolijo en declaraciones. Entonces, empezó con esta a propósito de su hijo. Lamentablemente, los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres. Y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues, no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen. Es en contra mí. Ay, ¿y qué dijo Pepe el Toro al respecto? ¡Ah, hombre! ¡Torito! ¡Torito! ¡Están quemando a Torito! ¡Está el incendio perrísimo! No, no, no. Esa película me traumó horrible. Bueno, pero... O sea, él está quemado, pero está quemado de otra manera, digamos. Sí, claro. Es el chamórico. Es el chamaco, ¿eh? Sí se le chamó... Mira, sí se le chamocó el chico. No, es que... Cuando uno ve a los hijos de uno sufrir en una mansión y que todavía les critiquen, eso sí. Sí, pues, los hijos de uno son... Los hijos de uno... Ahora, ahora, digo, siendo sinceros, pues no es una mansión, digo, es una casa de clase media gringa. El rollo es el discurso de su papá. Es decir, no importa. No es... O sea, realmente también se exagera, porque tampoco es una mansión, digamos. La vida es más grande aquí en Chapala, ¿no? Pero... Hay pinche mente. Pero mi papá no anda diciendo que él nomás era dentista. Lo que han hecho es que esas casonas de clase media gringa sí se incendian bien fácil, ¿eh? Ah, sí. Sí. Y se chamuscan. Además, no dijeron que son de papel. Pero bueno, a propósito, es que... Pues ya no somos como antes, dijo el presidente. Yo lo que imagino es que ella, pues, no quiere actuar como los de antes, o como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro. Y esto lo dijo a propósito de lo que dijo la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, de que el tráiler, pues, no había quien culpar porque no había tripulado. Pero ella misma comentó sobre esa percepción del presidente. El mismo, la calor también puede ser un factor para la violencia. Sí. Alajó el calor, también afectó al presidente, Augusto. Está fuerte en Palacio Nacional, a calor, ¿no? Son los chetos, son los chetos que te dan ahí en Palacio, lo tienen alimentado con chetos. ¿Tú crees que el presidente le den chetos para desayunar? Claro, claro, claro. Ahora, yo tengo la pregunta del tráiler. ¿Era como el coche, el auto fantástico de David Hemsworth? O sea, se manejaba solo así, por su propia voluntad. Solito. Y te has fijado que también, o sea, a ver, ¿por qué vas a culpar una bala de una muerte? Si no sabes de dónde salió. Pero el problema es la bala. Y hay quien mete a la bala, no a quien la disparó. No, claro. Sí, no, claro, claro. O sea, el problema es la bala. Y al rato no va a ser la bala. Al rato va a ser la delicadeza de la piel que deja entrar balas, ¿no? Y si me apuro, esa es la velocidad que ocurrió el gallego, porque la bala es inocente. Exacto. Bueno, pero, Trino, no eres tú, soy yo, hagamos una pausa. ¿Qué dijo Javier, el presidente? Vamos, a ver, tenemos ya la declaración del presidente sobre la pausa. A ver. Pues está haciendo una pausa Javier, está muy bien. O es a propósito. Javier hizo una pausa, sí. Creo que Javier hizo una... Nos hizo una pequeña pausa. Para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte. Nos saqueaban. Como que necesitamos un respiro. No hay que enojarse. No, 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 para nada. Es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene. Y bueno, sí, pero no es fácil una pausa en una relación. ¿Qué dijo Mauricio Garcés? Debe ser horrible tenerme y después perderme. Es que el presidente no piensa en los pobres españoles. Imagínense, perder la relación con México. Pero vamos volteando la tortilla y vamos pensando que el presidente de España, el que está ahorita, pues, digamos, dice que vamos a hacer una pausa porque Ricardo Salinas puso unos electras en España. Y pues se chingó a todos. Entonces, este, y entonces, este. Eso seguro. Si nos chingan los mexicanos, seguramente también los españoles, ¿eh? No, yo creo que es una exageración. Está demasiado, este, yo, son, son cosas que va improvisando. Esa es la cosa que tiene la onda de la improvisación. Pero como él no es estandopero, la verdad, este. No, claro, sí es. No, no, sí es estandopero. ¿Tú crees que está gobernando, Trino, por favor? Él es estandopero y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Bueno, preguntémosle a Olga Sánchez Cordero qué opina de la pausa. Pausa para mí no es, desde luego, ni cortar una relación. Al contrario, es una pausa. Pausa es pausa. Como en la música, en la danza, no hay pausa. No sé el contenido de la palabra pausa para el presidente. La manifestación del presidente la respetamos. ¿Es una ruptura? No, no, para nada. O sea, es dijo pausa, no dijo ruptura. Dijo pausa. No sé darla, ¿eh? Es dejarla. No, 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 no. Pausar es dejar en pausa. Y dejar en pausa es una pausa. Pausa es un periodo de tiempo en el que no se resuelve una situación, sino que después de un periodo de tiempo se continúa. Bueno, pero para comentar esta declaración, ¿quién mejor que Cantinflas? Como licenciado mago cargo de la defensa de esta dama que es mi cliente, el hijo se me enseña la veracidad autentatoria del acta de este atentado. Y inmediatamente después de eso procedemos a dejar esas chivas donde las sacaron. Porque pausa es pausa. Y pausa es pausa. Sí, pausa es pausa, ¿no? O sea, una pausa es una pausa. Ruptura es ruptura. Pausa es pausa. No sé ustedes, pero yo lo entendí mejor a Cantinflas. Sí, claro. Sí, y de todo. A él fue más claro, más conciso, más directo. Sí, sí, más como hablándole al pueblo, ¿no? Ahora, si no les gusta la pausa, pues la ponemos a Fafón, Guarillá, ¿no? Sí, es como cuando ibas al videocentro y dices, oiga, ¿le puso pausa o la rebuñó? Si no la traía rebuñada, te cobraban. Sí, exacto. Yo creo que podemos rebuñar. Sí. ¿No vieron los noticieros y los programas de España hablando de esto? Realmente penoso, penoso, penoso lo del presidente. Realmente se mojaron, se vieron. A ver, ¿logró cambiar la conversación del tema del Ejoccio o no? No, no pudo, no pudo. Ahí sí. Un ratito, sí, hablamos de otra cosa un ratito. Dos días. Dos días. Pero bueno. Ayer, por ejemplo, Xochitl le dio una tundida tremenda en el Senado. O sea, bien, va bien, va bien el tema, va bien. De estrategia de seguridad en Jalisco, las volandas, ¿qué dijo el gobernador? Yo no estoy a favor de las volandas. Nunca he estado a favor. Ay, jole. Perdón, perdón, porque esto fue hace cuatro años. El 18, sí, eso decía el gobernador. ¿Qué dicen, Javier, qué dicen? ¡Córtale! ¿Por qué? ¿No entiendes o qué? Te estás jugando la chama. ¡Córtale, chavo! ¡Córtale, chavo! Sí, recuperamos una declaración de hace cuatro años, pero ¿quién no cambia en cuatro años? Tú no eres un mozo hace cuatro años. No, no, es que siempre, como dicen, es una máxima. Siempre hay un tuit, ¿no? Entonces, digo, yo he dicho tuits así, que yo dije, no, yo creo que a mí me dicen el inmortal porque el día que gane el Atlas me va a morir. Y mira, ya ganó. Y un tuit que yo, ¿ves? Y sigo vivo. ¿Es así? ¿Seguro? ¿Estás muy seguro? Bueno, el Chapala es como ser zombi, porque aquí no pasa nada. Estás como un muerto en vida, pero... No, 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 hay zombis de Chaguayo y del otro lado de la laguna los zombis de Chapala. Exactamente. Perfecto. Pero qué bonito, ¿no? O sea, tener siempre, pues decir, hoy tengo un... Mañana otros. Exactamente. ¿Y cuándo empiezan las volantas? Hoy. ¿Ya empezaron? Hoy. Qué barbaro. Hoy, hoy, hoy. ¿De qué van las volantas? Perdón mi ignorancia, pero es que como vivo en Chapala acá no hay... Campaña de... No, sí va a haber despistolización. Ah, o sea, te van a parar, te van a parar y te van a decir, este... A ver, si no traen una pistola y las hilachas. Orilla es el orilla, abra su cajuela, enséñanos qué trae, de quién es esa pistola, de quién es ese caballo, de quién es ese caballo. ¿Y dónde está Martina? ¿Y dónde está Martina? Es ese tipo de cosas. Pero bueno, Javier, por favor, por favor despide este programa. No, este programa no. Esta sección. Antes que nada, quiero agradecer a toda esta gente que envió telegramas y cartas, felicitándonos por este programa. Con el nombre de mis compañeros de Palacios que intervenimos, muchísimas gracias. Cada vez trataremos de hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Y ahora los invito para que formen sus grupos acostumbrados y a sus cascarrillos y sus trasteados y se critiquen a gusto. Gracias por haber venido a este programa, ya me voy a saber. Cuando era chico, yo tuve una sorpresa. Al descubrir que en mí todo era belleza. Me pareció escuchar que dice para que critiquen a gusto, ¿eso dijo? Sí, claro, eso dijo. Sí, eso dijo. Eso dijo. Ustedes denle, que es lo último que me falta. Es lo último que me falta. Hoy traigo la autoestima muy bien puesta. Ahora, ahora al escenario, hermanos de ti. La sociedad civil presentó Guergüenza W, un espacio para la reflexión. Así las cosas, Jalisco.